hola qué tal cómo están hermosas señoras espero que estén teniendo un día excelente en esta ocasión les traigo unas propuestas deluxe para la playa tanto outfits con ropa cómoda y fresca como para dar un paseo por la playa ir a algún bar a tomar algo como también vas a ver algunos looks con bañadores o trajes de baño para damas de 50 años en adelante la moda no se dirige sólo a las mujeres jóvenes sino por supuesto también para las mujeres de todas las edades pero a veces es difícil saber qué ponerse en la playa por eso he recopilado los mejores outfits para mujeres mayores de 50 años para ayudarte a encontrar el estilo perfecto que mejor se adapta a tu tipo de cuerpo y tu estilo personal estos son modernos lindos y completamente apropiados para las mujeres de esta edad porque incluso si amas mostrar mucha piel muchas prefieren mantenerlo discreto y eso también está bien sólo recuerda llevar ropa fresca de telas ligeras y livianas y más si vas a vacacionar en un lugar donde haga mucho calor también complementa tu look playero con un lindo sombrero y unas lindas gafas de sol y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.